¡Foto! ¡Póntese, ma! ¡Póntese! No, 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 ya va, ya va, un momentico, un momentico. Yo la tomo para que tú también salgas de la foto. ¡Ay, por fin! ¡Tengo un relevo! ¡Ajá! Vamos, vamos, pónganse que esta foto, esta foto va para la posteridad, así que pónganse. ¡Vamos! ¡Miren la foto, miren la foto! ¡Dale, fotógrafo! ¡Dale, foto! ¡Dale! ¡Dale, dale, que se me va a poner la sonrisa! ¡Dale, una, dos, y tres! ¡Este amor, este amor, este amor! Y como yo le iba a decir, no, 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 estamos cuidando porque yo quiero tener a mi chamba lo más rápido posible. Bueno, papá, métale chola, porque no alcanza. Oye, es impresionante la velocidad que crece esta familia. Mira, bueno, a mí me parece perfecto eso que ustedes quieren tener el chamba. Perfecto, es genial. Pero no creo que May, tal vez interrumpí las cosas del piano, ¿sí? No, pero no, 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 no. ¿A ti quieres ser una pianista o arrigona? Ah, bueno, chévere, sin problema, porque a lo mejor la barriguita le sirve de atril, ¿no? Para las patitudes. No, vale, qué pasa, ya va, pero ella primero está pendiente de París y después encargásele de la música, ¿no? No, hombre, a ver, ¿por qué dices eso? ¿Qué voy a decir? Es que todas las, mira, todas las velas son igualitas de terca. El mejor ejemplo es Silvia. Ahora está pendiente de ir para los olímpicos. Me imagino que May te salga por igualitas. O sea, van a estar las dos igualitas con su muchacho en un moral metido para arriba y para abajo. ¿Y entonces? ¿Que su señora nos traga la cabeza? No, digo. No entiendo, no, yo no estoy diciendo nada. Yo simplemente estoy diciendo que, bueno, que sin ella no cargan el muchacho, entonces terminan dejándose lo que sea la suegra, a la tía, a la abuelita. Eso es lo que estoy diciendo, más nada. Mira, Rafael, yo creo que te pusiste ácido, May. Ácido, no, ácido, inútil, no entiendo. O sea, no comprendes, o sea, no puede ser que en todo este tiempo no te hayas dado cuenta que esas tres mujeres son tres miltas mujeres, ¿ah? Que te sirven de esposa, de amiga, de amante, y aparte lo que se propone lo cumplen. Ah, Rafael, David, tienes razón. Tienes que saber qué es así. Y si no, fíjate, Silvia, triunfadora de las pistas. Maite, sobresaliente en el piano y la siela, ¿ah? Que le ganó el tiempo a la... Que le ganó el tiempo al monstruo. Y son así, chavos. Son así, emprendedoras, valientes, hechas pa'lante, y simplemente porque son hechas bajo el mismo molde que las madres. Solo por eso, ¿eh? Y sin respirar. Ay, Graciela, qué bella viniste. Además, me encanta verte así, tan alegre, contenta. Bueno, ¿y por qué no? Sí, estos momentos hay que celebrar los porque no sabemos cuánto duren. No, van a durar para siempre, Graciela. Eso no lo dudes. Ay, bueno, espero que te tra... Espero que, bueno, que te guste la ropita que le traje. Al perrito de Egipto. Me van a encantar, lo sé. Gracias. Ya grabaste lo grande que se puso de mojada. Sí, está inmensa y clotón. Ay, véngase conmigo, mi belleza. Véngase con su mami. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa, doctor? Terrible. Buena. Hola. ¿Ese perro qué hace aquí? ¿Qué hace ese animal acá? Ah, no, doctor. Lo que pasa es que ese fue un regalo de Cristóbal y Julia que le hicieron al vidito. ¿Pasa algo? Ese animal no puede estar ahí. Graciela, suelta a ese perro. Es perro. ¿Qué es? ¿Estás conmigo? Graciela, vienes de hacerte una quimioterapia y un implante. Estás tomando inmunosupresores. Eres una esponja para adquirir cualquier tipo de microorganismo. Una persona en tu condición se enferma con cualquier tipo de bacterias, cosa que una persona normal no. Así que lo siento mucho, me disculpan, pero ese animal debe desaparecer ya. Gracias. Bueno, cielo, permiso. Ya escúchate al doctor. ¿Democracia? 20. Véngase, democracia. Disculpa. No hay perro. Ajá, ¿y entonces? Más o menos. Y vacío de cama, papá. Yo voy a tener que comprar un colchón hiper mega extraquín, será. Para que sus reuniones no tengan problemas de espacio. No te lo pido, no. Hoy no estamos preparadas las payasadas. Mira, ¿sabes qué? Llávate a los niños, que estamos aquí en medio de una conversa muy importante. Ah, disculpa, por ser asomado. Yo no quería interrumpir. Yo me llevo a los chavitos, ¿está bien? Lo único que sí les puedo decir es que no tengo ni idea de lo que están hablando. Solo que... Si el problema tiene solución, ¿para qué se preocupan? Y si no tiene, ¿para qué se preocupan también? Dos días más así vas a tener que ir a cobrar la petición de retiro, porque yo estoy que me abuelo ya. Ay, Dios. Me parece mentira que la llegué. Mi amor, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes lo que a mí me molesta? De sus reuniones de comité aquí, que me dejan la cama caliente. Ay, Vido. ¿Sabes qué? Yo quisiera que saliéramos más con Maite y con Abel. No sé. No sé, pasar más tiempo con ellos y... De repente tú hablas con él, hablas con Abel. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Maltrató a Maite. ¿Qué? ¿Pero se volvió loco? No, no, ya vaya, va a ser gaspaviento, Vido. De verdad, no quiero que reacciones así. No, pero ¿cómo es que no? ¿Qué es lo que se cree ese tipo? ¿Cuánto se le hace a artista y tú se va a venir a meterse con la otra? ¿Ah? No, yo lo voy a ubicar. No, 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 Vido. Así no, así no, por favor. No, monstruo. Si hubieras sabido que ibas a reaccionar así, no te hubiera dicho nada. Y acuérdate, Vido, que violencia no cura violencia. Yo lo que quiero es que hables con él. No es por nada, Vale. Pero mi papá en eso tenía razón. Cuando yo estaba chiquito me decía que el hombre... Hombre, el que no respeta a las mujeres no solo pierde la dignidad y el respeto, sino que también pierde la hombría. Chelo. No te pongas así, Vale. Mira, de repente a nosotros no nos convenía que nos metiéramos en ese rollo. ¿Ah? Justamente cuando yo le iba a decir la cosa a Bel, ¡pam! Se apareció la bruja esa, la suegra de Maite. Y no le pude decir nada. ¿Ah? Pa' mí eso es una señal. ¿Una señal de qué, Vido? No entiendo de qué señal estás hablando. Una señal, cielo. Una señal, una señal. Yo le iba a decir y no pude decirlo. ¿Entiendes? ¿Sí entiendes? O sea, que no nos metamos en ese rollo. Y ya, listo, claro, raspado, muerto el asunto y ya. Y no digamos nada. Vido, ensérete, por favor. Para mí es muy importante que hablemos con Maite y con Abel. Nosotros tenemos que ayudarlo a desenrollar ese trompo que tienen ellos dos. De verdad, Vido, para mí esto es muy importante. Yo eso te lo entiendo, Cielita. Eso te lo entiendo. Pero justamente después de la aparición de la hechicera, yo lo pensé mejor. Mira, eso es un asunto delicado. Es un asunto que nada más se resuelve entre dos. Los terceros sobran. Bueno, mi amor, tú puedes pensar lo que tú quieras, pero el rollo es que mi prima es mi prima Maite. Mi prima Maite. Y si Maite y su esposo tienen un rollo tan grande, pues nosotros estamos en el deber de ayudarlo. Bueno, está bien, está bien, perfecto. Entonces, si yo agarro a Abel, ve acá, Abel, pan, siéntate ahí. De hombre a hombre, de macho a macho, de tú a tú, vamos a hablar. Y yo lo pongo en su sitio. ¡Pum! Y ya. Ya, 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 Vido. Esto no es un asunto de machos ni verones. Déjate de ridiculeces, Vido. Esto es un asunto de pareja y a mí me toca estar con ella porque se trata de la paz y la felicidad de mi prima. Bueno, Chale, ¿por qué el maltrato? ¿Por qué me tratas así? Bueno, porque tú me dijiste que me ibas a apoyar y ahora te estás echando para atrás. Y eso me extraña mucho de ti, mi Vido, porque... Porque, yo no sé, yo no reconozco esa actitud tuya de cobardía y de miedo. No. ¡Ey, ey, ey! ¿Pónde vas? Voy a la casa de Maite. ¿Más o menos hace qué? Porque allá están en una conversación donde tú no tienes nada que hacer. Yo tengo y voy a hablar con Abel porque yo no puedo esperar más tiempo. Ajá, ajá, pero ve acá, ve acá. ¿En qué capítulo más o menos quedó que yo era el que iba a resolver el asunto? Bueno, que no aguanto más. Yo no puedo esperar más. Yo voy a poner a Abel en su palito. Alguien, alguien lo tiene que hacer y si lo tengo que hacer yo, pues lo tendré que hacer yo. Ajá, ajá. Ya, ya. Ya, Céle, ya. Espérate un momento. Deja la velocidad. ¿Tú no has escuchado eso que dice que llegar antes también es ser impuntual? Viva, allá arriba está un rollo con la hija de Abel. ¿Tú crees que él tiene tiempo para escuchar tu regaño? No, no. Un regaño no. Un regañísimo es lo que le voy a meter y lo voy a dejar temblando. Ok, la década. La década del regaño. El regaño más gigante que puede existir. Está bien. Pero él no tiene oídos ahorita. Solo los tiene para los problemas de su hija. Uy, la cara a variar tiene razón. ¿No? Bueno, está bien. Me voy a subir y armar un zaperoco. Pero eso sí, cuando esta situación pase, pues yo le voy a cantar sus cuatro y ya vas a ver y me voy a sacar todo lo que tengo por dentro. Y esto lo voy a hacer sola o acompañada. Eso anótalo.